¡Suscríbete al canal! No, no sabía que estabas ahí Con la puerta de... ¡Mierda! ¿Qué hace el A? ¡Tú se ha bugueado el A! ¡Mira, mira el A! ¡Ah, el loro que movida, tío! Cambia de arma, chica ¡Tío! ¡Qué putada, tú! Se está cagando en el puto juego ahora mismo ¡Qué putada, chaval! ¡Al loro! ¡Ahora los dos, tú! ¡Ahora los dos! ¡A ver la repetición! ¡Mira! ¡Ahora los dos! ¡Ahora los dos! ¡ wisecam! Gracias por ver el video.